Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 14 de junio, y estamos en la semana undécima, décimo primera, del Tiempo Ordinario. Seguimos en este mes dedicado especialmente al corazón de Jesús, y después de haber celebrado ayer la fiesta del gran San Antonio, San Antonio de Lisboa, San Antonio de Padua. Evangelio de hoy, Mateo 5, 43-48. Uno de los evangelios que solemos decir se las traen. Porque amar a tu prójimo, y amar al que te hace bien, y amar al que te estima, te valora, y tú lo valoras también y lo quieres, bueno, es relativamente fácil, ¿no? Todos tenemos nuestras cosas, pero relativamente fácil. Ahora, cuando el evangelio dice, amarás a tu enemigo, y rezarás por él, y además con ello demostrarás que amas sin poner condiciones. Porque el Padre del Cielo ama a todos igual. Y también, pues lo nuestro es tender a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Así que es una cuestión peliaguda, ciertamente. Y todos tenemos ejemplos de personas que nos han traicionado quizá, o que incluso en la propia familia, o en la propia comunidad, que, bueno, pues ahí tenemos atragantados. Pero hay que trabajarlo, hay que madurar y hay que ir adelante y no meter dentro del alma y del corazón nunca rencor, odio. Esas son palabras que, palabras y sentimientos que deberían estar desterrados de nuestro vocabulario y de nuestro corazón y de nuestra actitud. Vale que alguna vez podamos enfadarnos, pero guardar rencor, eso jamás, nunca. Porque además solo sirve para que lo pasemos mal nosotros. A lo mejor el que es víctima o al que va nuestro rencor o nuestro odio ni se entera o pasa, ¿no? Pero sin embargo, con ese rencor y con ese odio, te estás arrugando por dentro y por fuera, por dentro y por fuera. Y eso es grave, es grave. Así que en el sermón de la montaña Jesús sigue contraponiendo la ley antigua con su nuevo estilo de vida, esta vez en cuanto al amor a los enemigos. La primera consigna, amarás a tu enemigo, sí que estaba en el Antiguo Testamento. La segunda, aborrecerás a tu enemigo, no la encontramos en ningún libro, pero se ve que era la interpretación popular complementaria de la anterior. O sea, aborrecerás a tu enemigo y además, pues eso, como una consecuencia lógica parecía, ¿no? Jesús corrige esta interpretación. Sus seguidores deberán amar también a los enemigos, o sea, a los que no sean de su familia o de su pueblo o de su gusto. Saludar a los que no saludan, lo hacen todos. Amar a los que nos aman es algo espontáneo, no tiene ningún mérito. Lo que ha de caracterizar a los cristianos es algo extraordinario. Saludar a los que no nos saludan. Amar a los enemigos. Hacer el bien a los que nos aborrecen. Jesús pone por delante como modelo nada menos que a Dios. Así seréis hijos de vuestro Padre que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto, ¿no? Así que Jesús lleva a las últimas consecuencias el precepto del amor al prójimo del Antiguo Testamento, Levítico 19, 18. Porque el amor cristiano es gratuito y universal. Gratuito porque se da sin pedir ni esperar nada a cambio. ¿Es verdad que sería deseable la reciprocidad? Evidentemente que sí. Pero si no se da, yo tengo que amar siempre. Universal porque se dirige a todos los hombres, incluso a quienes no se lo merecen. De ahí que Jesús nos invite a amar a los enemigos. Actuar así es lo que nos hace hijos de Dios. Todos los hombres estamos llamados a ser hijos de Dios. Pues Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero de hecho, solo quienes han recibido el Espíritu Santo y por tanto aman como Jesucristo nos amó, son de verdad hijos de Dios. Pues aman como Jesucristo nos amó y eso realmente nos hace parecer a nuestro Padre. Somos hijos de Dios y amamos de modo parecido a como nos ama Dios. Quien cuando no nos lo merecíamos porque éramos pecadores, nos entregó a su Hijo muriendo en la cruz. Esta es la perfección a la que Jesús nos invita también hoy. El que mejor ha invitado a Dios Padre es Jesús mismo. Si por alguien mostró preferencia fue por los pobres, los débiles, los marginados de la sociedad, los pecadores y al final entregó su vida por todos y murió perdonando incluso a los mismos que le crucificaban. En nuestra pequeña historia de cada día caben por desgracia la distinción de personas por simpatía o por interés, las rencillas e indiferencias sostenidas o el rencor hacia quienes nos parece que no nos miran bien. Tenemos un campo de examen y de propósito al leer estas recomendaciones de Jesús. Debemos superar lo que nos resulta espontáneo, poner buena cara a los amigos y mala a los que no nos resultan simpático y actuar como Dios, que es padre de todos y manda su sol y su lluvia sobre todos. Nosotros no le daremos lluvia a nadie, pero sí le podemos ofrecer buena cara, acogida, ayuda y palabras amables y cuando haga falta, perdón. Tal vez lo primero que tenemos que perdonar a los otros es eso, el que sean otros y sean diferentes con su carácter, sus manías, sus opiniones. Nos encontramos con personas de otra cultura, edad, formación y a veces de raza y de situación social diferentes. Entonces es cuando tenemos que recordar la consigna de amar a todos como el Padre, como Cristo, porque cuando nos resultan simpáticos no hace falta recordar ninguna consigna. El gesto de paz que hacemos antes de ir a comulgar lo restringimos mentalmente sólo para los amigos y los que congenian con nosotros o lo extendemos como gesto simbólico de que a lo largo de la jornada pondremos buena cara a todos, todos. Y en ese todos están todos. Amigos, no tan amigos, simpáticos, no tan simpáticos. El amor al enemigo se presenta como la clave de nuestra forma de vida inaugurada por Jesús. Cristiano es quien, como el Maestro, es capaz de dar su vida en rescate por sus verdugos. El mismo Jesús lo califica de extraordinario y es que así es el nuevo reino que ha venido a instaurar. En nuestra vida nos cruzamos con personas que a veces con motivo y a veces sin él nos guardan rencor o simplemente no nos soportan. La reacción natural es devolverles el desprecio. Pero el Evangelio nos invita a lo contrario. Rezar por ellos y procurar su bien nos ayudará a amarlos de una forma nueva, a disculpar su error o a descubrir que quizá tengamos parte de culpa de la situación y poder pedir perdón. En todo caso, amar y amar siempre, siempre. Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Eliseo, profeta. Es un santo, muchos llevan su nombre. Eliseo significa Dios es mi salvación. Es una figura dominante del siglo IX antes de Cristo. Conocemos el nombre de su padre, Safat, originario de Abel Mejolab, al sur de Beth Sanam y sabemos que su familia era acomodada. El Carmelo desde siempre consideró a este discípulo de San Elías, de quien heredó su doble espíritu, como su segundo padre espiritual. Dios le elige directa y especialmente para que vaya en seguimiento de Elías, al cual sucederá después de la misteriosa desaparición de éste, heredando su espíritu en la medida establecida por la ley para los primogénitos, el doble que los otros herederos. Su condición de hombre de Dios se revela principalmente en los prodigios de todo género con que está entretejida su vida. Lo sobra por sí mismo, para personas particulares y para comunidades enteras. Vivió hacia el año 850 al 800, sucesor de San Elías, al que supera ciertamente por el número y lo llamativo de sus milagros, pero no por su personalidad y su influencia religiosa. Así, Elías es mencionado en el Nuevo Testamento significativamente 30 veces. Elías, perdón, Eliseo sólo una vez. Su historia casi legendaria y a veces plagiada de la de Elías fue recogida en primera y segunda de reyes con la unción de Yehú, provocó la caída de la dinastía de Ajá. Gozaba de gran estimación entre los reyes Josafat y Joás. Parece que incluso sus propios huesos obraban milagros. Eliseo aparece en la Biblia cuando Elías es arrebatado y su carisma pasa a Eliseo y concluye con el milagro que tuvo lugar con el cadáver del profeta ya enterrado. La mayoría de las narraciones que semejan hermosas florecillas muestran a Eliseo rodeado de unos grupos que recibirán el nombre de discípulos o hijos de los profetas. Los carmelitas sucesores de los hijos de los profetas. Esta es una cuestión ya superada, pero quizás sea bueno recordar aquí quienes eran estos hijos de los profetas a los que muchos autores de dentro y de fuera de la orden señalaron durante siglos como predecesores de los actuales carmelitas que tienen su verdadero origen a finales del siglo XII. San Eliseo era el maestro y padre de todos estos grupos a quien acudían y obedecían. Quizá no nos equivoquemos si consideramos a estas confraternidades de profetas como los últimos portadores de una fe en Yahvé pura y sin mezcla. Ni tampoco nos equivocaremos si estimamos en alto grado su importancia en orden a la pervivencia de la fe en Yahvé y en especial para el sello característico que tendrá en adelante. En último término, este es el punto del que partió aquella inaudita radicación de la fe yavista y del derecho divino que nos encontramos en los profetas más tardíos. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Eliseo. Muchas felicidades a todos los que llevan su nombre. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Os quiero.